¿Qué es la ley de artesanía alimentaria en España? La tradición gastronómica del país en España no lo hay. Si existiera, pues debería de ser una ley, por supuesto, que protegiera a los artesanos de la agresión que sufren hoy en día de la industria alimentaria, que produce multitud de productos que llaman artesanos con un montón de aditivos. Por supuesto, como no existe ley de artesanía alimentaria, no existe el concepto de producto artesano, con lo cual, al no existir el concepto de producto artesano, los productos, digamos, artesanos, entre comillas, de la industria alimentaria, están repletos, podrían estar repletos de aditivos y lo están. Y pretenden acaparar el mercado del producto natural y del producto artesano sin ningún pudor. ¿Cómo sucede esto? Pues podemos ver un par de ejemplos que se dan en Europa y que son paradigmáticos. Por ejemplo, el caso francés. En Francia se dieron cuenta de que la industrialización de la alimentación hacía desaparecer las texturas y los sabores tradicionales. Y decidieron, para proteger el producto, el pan tradicional francés, prohibir los aditivos. Los aditivos no legales en Francia, como en toda Europa, pero están prohibidos en el pan tradicional francés y en las harinas que se vayan a emplear para hacer pan tradicional francés. De esa manera se protege el sabor y textura tradicional, se protege el artesano y se protegen los derechos de los consumidores. En Alemania hay algo parecido. Bueno, perdón, la ley de Francia es de 1992, o sea que es muy reciente en estos términos. Sin embargo, en Alemania hay otro caso, que es la ley de elaboración de cerveza, que es de 1517 y que prohíbe taxativamente que la cerveza alemana, cualquier cerveza alemana, contenga algo más allá de cinco ingredientes, que son el agua, el alcohol, la cebada, el lúpulo y la levadura. Bueno, pues yo creo que todo el mundo reconocerá que Francia es muy famosa por la calidad de su pan, Alemania es muy famosa por la calidad de sus cervezas y aquí la artesanía alimentaria está en vías de extinción. Nosotros pretendemos, desde la Asociación de Panaderías Biológicas, que el pan biológico debería estar, digamos, protegido a través de una ley de artesanía alimentaria y de manera como se ha hecho en Francia o se ha hecho en Alemania y en la mayoría de los países europeos con productos tradicionales que se ha querido proteger. De manera que si alguien quiere hacer un producto tradicional o lo hace de forma artesana o le pone otro nombre, se iba a poner aditivos, pero se protege el sabor, la textura y la cultura gastronómica del país. En el caso del pan biológico, nosotros entendemos que justamente el pan biológico surgió como una alternativa al pan industrializado que ya era común en la mayor parte del occidente a mediados del siglo pasado. Entonces entendemos que, por supuesto, debería estar hecho con materias primas de cultivo biológico, debería estar fermentado exclusivamente con la levadura madre y tendría que tener una ausencia total de aditivos. De esta manera, conseguiríamos que no estén desapareciendo los artesanos del pan biológico como están desapareciendo. Por eso fue lo que empezamos con la Asociación de Panaderías Biológicas, porque los que somos pioneros del pan biológico en este país nos dimos cuenta que están cerrando. Los auténticos elaboradores del pan biológico están cerrando ante la avalancha de fabricantes industriales con los que lógicamente no pueden competir en precio. Y esto es muy preocupante. Además, pensamos que el público puede colaborar y mucho. Por supuesto, hace falta exigir a nuestros políticos que saquen adelante una ley de artesanía alimentaria, pero el público puede colaborar, por supuesto, cuando vea en una gran superficie un producto supuestamente artesano. En la sección de artesanía, que suele haber ya en casi todas las grandes superficies, y ver que hay productos que contienen un montón de aditivos. Rechazar ese producto y explicar cortesmente al representante de la sección o al jefe de la tienda el porqué de nuestro rechazo puede colaborar mucho, ya que si algo hace que los fabricantes cambien es que sus productos se dejen de comprar. El asunto se ha desatado de tal manera que, por ejemplo, en el pan biológico se empezaron autorizando 12 aditivos, pero es que ya se autorizan 42. Entonces, datos, esto es de 2016. Entonces no hay una barrera clara ni diferenciada. Una vez que se autoriza algún aditivo, siempre llega un fabricante que dice yo necesito utilizar otro. ¿Y por qué se me va a decir que no a este aditivo si se han autorizado estos otros? Por eso entendemos que mejor es cerrar por completo la entrada a los aditivos. Y yo creo que la función muy pedagógica que puede cumplir esta ley de artesanía alimentaria es enseñarle a la gente que puede proteger los sabores y texturas tradicionales, puede proteger la pequeña empresa y, sobre todo, desde el punto de vista gastronómico, es proteger nuestra cultura gastronómica. Pero desde el punto de vista social también hay que aprender que tiene una función y es que protegemos y fomentamos la creación de pequeña empresa que fomenta la creación de pequeño empleo. Creo que hoy en día todo el mundo es consciente de que la pequeña empresa crea más empleo que la gran empresa y favorece una mayor y mejor distribución de la riqueza. Entonces, esos asuntos yo creo que serían para desarrollar y para fomentar desde una ley de artesanía que, desde luego, debería estar consensuada con los artesanos, no con las grandes empresas de la agroindustria, porque entonces sería una ley que no serviría para nada, más que para avalar, digamos, el abuso que realizan las grandes empresas respecto a la artesanía alimentaria. Hay una dificultad que es aparente, que no es real, y que suelen plantear las industrias alimentarias. ¿Cómo distinguir un producto artesano de uno industrial? Nosotros pensamos que es una cuestión de voluntad política porque realmente es fácil. Igual que se hizo con las pymes, y hoy todo el mundo entiende que una empresa pequeña es distinta de una grande y fue negociar cuál es el límite, con el producto artesano pasa lo mismo. Nosotros entendemos que un producto artesano contiene sólo ingredientes, mientras que un producto industrial contiene ingredientes y aditivos. Los aditivos son sustancias legales que se añaden a un producto para facilitar la fabricación, la conservación o el color. Eso no existe en el producto artesano. En el producto artesano sólo existen ingredientes. Para nosotros la gran diferencia es que el ingrediente es algo que nos aporta nutrientes, mientras que el producto industrial tiene ingredientes y en la vista de ingredientes, como si fueran un ingrediente, y entendemos que no lo son, aunque están, están los aditivos. Y esa es la gran diferencia. El producto artesano no contiene aditivos, el producto industrial sí.